Hola, soy su amiga Carla y esto es Curiosidades sin más. Kimberly Flores deja en ridículo a Edwin Luna al dejarlo en evidencia. El cantante Edwin Luna se unió a su esposa Kimberly Flores para realizar un divertido video que compartió en su cuenta de TikTok. El clip causó risas entre sus fans, pero también burlas entre los detractores de la pareja, pues aunque todo se trató de una parodia, los internautas señalaron que la modelo Kimberly Flores dejó en ridículo a su esposo. En dicho video, Edwin Luna y Kimberly Flores demostraron que no tienen problemas en abordar temas de su intimidad y se ríen juntos. El vocalista de la tracalosa de Monterrey le propuso a su esposa hacer un video para adultos, pero ella le respondió que si lo hicieran, dicho clip solo duraría lo mismo que un video de TikTok, lo cual provocó las risas de los internautas y muchos se burlaron del cantante, aunque en realidad todo se trató de un audio que interpretaron con movimientos gesticulares. Y es que Edwin Luna y Kimberly Flores están acostumbrados a ser una de las parejas más controversiales de las redes sociales, y es que en varias ocasiones se han defendido de las críticas y optan por responder con humor. Hace algunos días, la también cantante fue acusada de estar casada con Edwin Luna por interés, ante lo cual ella respondió con un divertido clip. La modelo se lució bailando en un diminuto traje de baño de dos piezas, mientras cantaba un tema musical sobre hacerle una amarración. Que me ponga a vivir en la mansión, que cuando sea viejo merede la pensión. Se escucha a la modelo cantar a través de movimientos gesticulares mientras le sirve comida a su esposo para hacerle el amarre. Así nos divertimos de todo lo que dicen, escribió Kimberly Flores, dejando en claro que ninguno de los ataques o críticas en contra de ellos les afectan, pues esto no les impide seguir compartiendo divertidos videos y momentos familiares con sus fans, quienes aplauden su actitud y lo divertido que son juntos. Edwin Luna y Kimberly Flores continúan causando revuelo en redes sociales, y en esta ocasión decidieron compartir cómo están disfrutando de decorar su casa por adelantado para navidad. La pareja mostró el enorme árbol de navidad, así como el nacimiento que colocaron y los diversos adornos. Y es que mediante su cuenta de Instagram, Edwin Luna compartió varias publicaciones de la sesión fotográfica que realizaron todos juntos en la familia. Y a ti que te parecen los videos de Edwin Luna y Kimberly Flores, nos gustaría saber tu opinión. Si fue de tu agrado este video, dale por favor me gusta y ayúdame compartiéndolo con tus amigos. Y gracias por haberte suscrito a este canal, enviamos saludos a quienes comentaron el siguiente video. Soy tu amiga Carla, hasta la próxima.